Tu energía es en ti, desde solo te quiero lejos de mi Se que no sabes de mi, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca mamá Baila, racata, racata, como ella lo mueve Sin parar, sin parar, ganas de comerte Ahora son más fuertes, quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te voy a negar E no me he te lo he dejado No te voy a negar